La cuarta sala penal del Distrito Nacional condenó civilmente al ex pelotero de Grandes Ligas, Miguel Tejada, al pago de un millón doscientos mil pesos por la emisión de cheques falsos. Nuestra compañera Paola Ledesma tiene los detalles. Desde hace más de un año, abogados estaban detrás de Miguel Tejada buscando que les pagara 900 mil pesos que le adeudaba por servicios prestado. Este martes, un juez lo obligó mediante sentencia a saldar la deuda y a indemnizar los afectados. Las personas que reciban cheques, lamentablemente el instrumento de pago como cheque, cualquiera va a poder dar cheque sin fondo, porque no hay una responsabilidad penal. La ley muy débil, la ley establece de seis meses a dos años en materia de cheque, pero mientras sigamos dando sentencia benevolente y mientras sigamos apañando lo que es el tema de una persona que ha dado, no un cheque, muchísimo proceso de cheque, y solamente la retenga falta civil, así no debe ser. El ex pelotero, quien amaneció en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, calificó como chantaje los señalamientos en su contra. Le comprobé que lo que me querían hacer era una estafa. Y mi abogado comprobaron, le comprobaron al juez que era una estafa contra mí. En verdad me siento víctima. Más 17 audiencias y conversaciones con Miguel Tejada y no honrar el compromiso, qué mala fe, qué más mala fe que esa. Si la misma Suprema Corte de Justicia ha dicho, cuando usted te notifica que un cheque no tiene fondo y tú no lo pagas, es una mala fe tuya de no honrar el compromiso. Entonces, da un cheque sin fondo y al final uno tiene que venir. Tejada arribó a un acuerdo con la Agencia de Cambios Remesas, Copla S.A., la cual lo demandó por haberle pagado con otro cheque falso de 500 mil pesos que emitió para la compra de divisas. Se ordenó el pago de la deuda en un plazo de 15 días. Entrado en una aplicación 100% de la ley, hizo un descargo absoluto de él, porque no es culpable, porque es un chantaje, porque es una extorsión. Entonces, en ese sentido, el tribunal falló conforme al derecho, descargándolo de la acusación. Miguel Tejada jugó 16 años en grandes ligas y se ganó un poco más de 96 millones de dólares, siendo el jugador más valioso de la liga americana en el 2002. Paola Ledesma les informó.